Religiosas del asilo Samuel Silva recibieron este martes, de manos del empresario lagunero Maurice Collier, la camioneta que fuera donada por el Shark Arturo Elías Sayub. En el mes de febrero, Elías publicó en su cuenta de Twitter que tenía una camioneta Town Country 2008, con 40.000 kilómetros, la cual estaba adaptada para transporte de silla de ruedas, por lo que solicitaba información acerca de un asilo o alguna institución que le pudiera dar uso. En respuesta, el empresario lagunero le respondió a Arturo que esta podría ser útil para la casa de ancianos de Torreón Coahuila. Este martes, a las afueras del asilo se realizó la entrega de la unidad adaptada para personas con discapacidad. De acuerdo con el también fundador del movimiento Primero Lagunero, se establecieron lazos con el empresario en su visita a la Ciudad de México a recibir la unidad de manera simbólica. Por su parte, Matilde Castro, superiora de la casa del anciano, dijo sentirse emocionada y agradecida. Asimismo, dijo que la camioneta sería de utilidad para el transporte de los ancianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!